En esta ocasión haremos un jugo de pulpa de mora y sábila. Pondremos todos los ingredientes en la licuadora, la pulpa y la sábila a su gusto. Y luego taparemos la licuadora y la pondremos a funcionar, a licuar. Esperamos unos minutos que licúen nuestros ingredientes. Este jugo es súper nutritivo, antioxidante. La sábila tiene muchísimas propiedades. Pueden ver las propiedades de la sábila en internet. Por curiosidad, y listo nuestro video de mora y sábila. Listo amigos, es todo por hoy. Si quieren ver más de mis videos, dale like, manito arriba y suscríbete a mi canal.